Vamos ahora con los tiranos de Pedro Macío de Mar del Plata, Juan Adrinsen de Lecochea, José D'Amato de Mar del Plata, Martín Pizarro de Mar del Plata y César Gallego de Mar del Plata. Bueno, vamos con los tres que tenemos. Adelante. Primero, segundo y tercero, ¿verdad? Los denominamos cuarto en la punta. No, 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 no. No, 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 no. El primero es Pedro Macío, el segundo Juan Adrinsen de Lecochea, el tercero José D'Amato. El cuarto Martín Pizarro y el quinto César Gallego. ¡Gallego! ¡Ven a ir a los B! Gracias chicos, son muy amables.